Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien, terminé de bordar el diseño del racimo de uvas y solamente utilicé una puntada, la misma puntada que está en las uvas, en las hojas y en la rama. Para bordar algún diseño no se necesitan muchas puntadas, aquí ya lo estás viendo, que en las tres hojas, tallo, rama, más bien rama y las uvas es la misma puntada. Ahora, uvas, dos tonos, hojas, uno solo, con un delineado y la nervadura en un color oscuro. Acá en las uvas, punto atrás también, el contorno, punto atrás las hojas. Espero que este diseño sea de tu agrado, la forma en que lo bordé. Y si quieres bordarlo, ya sabes que aquí en YouTube vas a encontrar las puntadas en el canal La Abuelita Martita 48. Bordado fantasía, racimo de uvas grandes. Marta Hernández, te da las gracias por ver el video, te manda muchos besitos, un cariñoso abrazo. Y si aún no te has suscrito a este tu canal, te invito a que lo hagas, aparte de que actives la campana de las notificaciones, ya que esta te va a avisar cuando hay video nuevo. Nos vemos primeramente Dios en otra ocasión.